Estamos con el ingeniero Carlos Ernesto Hernández Hernández, precandidato a diputado por el Instituto de Guatepec, que nos va a comentar cómo inicia su campaña, ingeniero, aquí en Guatepec. Con mucha confianza, hoy estamos iniciando el recorrido de precampaña aquí en la cabecera de Guatepec y lo único que nos mueve es tratar de contribuir a que tengamos una localidad, un pueblo mucho mejor. Guatepec creo que lo requiere, son los tiempos en que el revolucionario institucional puede sumarse a esta gran sociedad guatepecana y hacer aún mucho mejor las cosas. ¿Cómo se palpa aquí en Guatepec el ambiente político? Un buen ánimo, un buen ánimo. Nuestro partido está muy arraigado aquí en la cabecera de Guatepec y tenemos mucho optimismo en que vamos a obtener buenas resultados. ¿El mensaje para los cuatepecanos de los 10 municipios del distrito? Venimos a sumarnos a que construigamos juntos nuestro futuro, a ser un distrito mucho más fuerte, mucho más pujante y que necesitamos el apoyo de todos para poder construir un distrito, te repito, mucho más fuerte, involucrado en el empleo, para desarrollar y generar nuevas empresas y buscar ser los mejores salidos de nuestro señor gobernador Javier Rodríguez. Muy bien.